¿Es un tiro o no? Como si te iba a faltar ser cubano para que se te... Yo también se me puede llevar sin ser cubano. Oye, oye, yo creo que... Yo tengo una teoría. Yo quiero imaginarme a Carlos Baute al piano componiendo esa canción a las 3 de la mañana. Es que... ¿Sabes? Con un whisky a lo mejor ahí. Os ser hijo de cubano. Algo se me está elevando. Igual como a cotación se puso... En la polla. ¿Sabes? Para ir a cotación. En el concierto, en la polla. Bueno, ya le he dicho, súper bonito. Pero no me digas que no te gustaría que se te acercara un tiro y te dijera... Soy nieto de Cubámonos. ¿Eh? ¿Cómo? Es que está muy alta la música. Soy nieto de Cubanos y... Algo se me está elevando. Pero tocándome el corazón para que no me lo interprete. ¿Hasta ahí te llega? Ay, madre mía. Es que seguro que no se refería a eso. No, 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 seguro. Yo creo que lo que quería decir es que estaba Pinocho. Ey, eres un malpensado. Hombre, pero sí. Bueno, yo no sé qué más consejo es darle a esta chica. Sí, a mí me gusta, ¿eh? Fue de esta canción, es muy chuli. Vosotros, si queréis divertiros, ya sabéis, mañana, eso de las 3 y 20, pues aquí a disfrutar todos de otro de lo que hicisteis. Yo no sé si presentará el programa Jorge Javier, Lady Gaga o un mono amaestrado, os lo juro. Pero que valdrá la pena, eso seguro. Un beso muy grande, corazones, y muchas gracias. Hasta mañana. Un beso muy grande, ac Gracias.